Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Leo de mi vida, Leo de mi corazón, no mires el reloj, estás así como viendo el reloj, siempre pensando en el tiempo, en lo que tienes que hacer. Mira, la vida es con calma. La vida no se pasa, no se trata de pasarla por pasarla. Hay que analizar lo que te estoy diciendo. Mira que estás como muy intranquilo, no tienes como un objetivo preciso. Marca ya la distancia, marca el tiempo, los compromisos que debes adquirir y más que todo con tu vida, con su familia, con tus hijos. No te agotes en esto, eres un gran guerrero, incansable. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Mira, utiliza todo tu beneficio espiritual. Todos los seres humanos tenemos un don. Explota tu don espiritual. Lo que tú tengas, lo que tengas que alcanzar. Mira que este signo tiene unas manos sanadoras excelentísimas. A lo mejor sana a otras personas y no se pueden sanar a sí mismos. Pero quiero decirte que es algo elocuente lo que tú tienes. Bendiciones en tu camino en el día de hoy. Va a haber ciertas cosas por ahí de preocupación. Y esta preocupación tiene que ver con una casa. Algo así como muy detallado con una casa que debes tener en cuenta si hay una repartición, si hay algo por ahí muy importante. Así que, por favor, está pendiente y busca la manera de orientarte legalmente. Hola, queridísimos amigos. Soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.